Chavales, iba al colmenario, antes de pisar este charco os quiero enseñar una cosa, mirad, eso que veis ahí son madejas de gelatina de sapos, son huevos, como ahí, 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 este de aquí, aquí están empezando a closionar los renacuajitos, ahí, hay otros en el fondo, mirad, ahí, echan como una gelatina y van adheridos los huevos, esa raya va ahí, va ahí, va ahí, va hacia allá, ¿vale? Los sapos son muy dependientes de estos charcos en los caminos, de las charquejas estacionarias, no crían en los ríos como las ranas, ¿sabéis? Estos huevos son de sapillo pintojo, del sapo común, del saltador o corredor, del de espuelas, nunca del partero, el partero es el sapo, las variedades de partero que se llevan los huevos en la espalda, los cuidan, por eso se llaman partero, de parto, no los ponen en charcos de agua, las ranas crían en ríos, los sapos en charcas que se secan, y ahora os voy a enseñar ya, de los más adelantados, mirad todo el suelo, mirad todo ese charco, como está de renacuajitos, todo lleno, lleno, dependen mucho de estos charcos, si ahora esto se secase, estos renacuajos aguantarían más de una semana en el lodo, pero tiene que volverles a llover, ¿lo entendéis? Mirad por ejemplo esta tirada de puesta de huevos, ahí parece una carrera de hormigas, lo veis, al lado de la hierba, se han quedado ya afuera, y se ven los renacuajitos, no han llegado a eclosionar, sus hermanos, que va para adentro, que parece una lombriz, esos sí nacerán, bueno, desde un charco cualquiera, en el Alto Cigüela, hasta luego. ¡Gracias!